Nosotros comenzamos ya con el programa, saludamos a nuestra primera invitada, ella es Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero, que ya está con nosotros. Elena, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo con vosotros. Bueno, Elena, hoy vamos a abordar un tema complicado, ¿verdad? Un tema complejo, complejo. Bueno, complicado para mí, pero para ti seguro que no, que lo controlas suficiente. ¿Hablamos de la histeria, simulación o verdad? Claro, vamos a hacerlo sencillito, porque este espacio está también para que vayamos acercándonos a estos conceptos que el psicoanálisis nos ofrece para poder pensar nuestra salud mental, nuestra estructura psíquica. La histeria es una de las estructuras psíquicas de la neurosis, es decir, la neurosis ya hemos dicho en otras oportunidades que tiene que ver con una redificación de esa sexualidad infantil que tiene que quedar sepultada en nuestra vida psíquica, que tiene que ser esa prehistoria que conforma nuestro aparato psíquico y que los neuróticos, como efecto de la represión que se produce frente a la fuerza de esos deseos que se quieren expresar, los reprime y eso ocasiona, pues en unos ocasiona la estructura de la histeria, en otros la estructura de las neurosis excesivas y en otros las estructuras de las fobias. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que la histeria es producto efecto de la represión de la sexualidad infantil y de una regresión a una de las fases en las cuales atravesamos todos para conformar nuestra vida psíquica, nuestra vida sexual. Es una de las fases en las cuales todavía no está definida la diferenciación sexual. ¿De acuerdo? Entonces, todavía no hay hombre y mujer. Todavía hay un sujeto, una sexualidad donde predomina la sexualidad masculina y donde todavía la sexualidad femenina ahí no existe como tal, sino que existe como una sexualidad desventajada, como un ser desventajado frente a la comparación con el otro. Entonces, es como si regresara el sujeto psíquicamente a ese estado. Y como digo, se produce una represión de la sexualidad y esas personas, hombres o mujeres, porque es muy interesante decir que el psicoanálisis se inicia con el tratamiento de las histerias, que era en la época de Freud, pues una investigación que se llevaba a cabo, ¿no? Vemos a Charcot, en París, estaba estudiando los ataques histéricos. Había otros investigadores que relacionaban la sexualidad genital con esas manifestaciones patológicas en las mujeres. Se consideraba que tenía que ver con un desplazamiento del útero. Había muchas explicaciones. Pero va a ser Freud el que, en primer lugar, separa la estructura histérica del sexo femenino, es decir, que es una estructura psíquica que le puede acontecer a un hombre o a una mujer, que tiene que ver con un retorno a una fase que se llama fase fálica, que como expliqué antes, es una fase donde todavía hay indiferenciación sexual, y que tiene que ver con no quererse hacer cargo, no querer ocupar el pensamiento con las cuestiones sexuales. Es decir, como un repudio de todo aquello que nos lleve al campo de la sexualidad. Eso produce, Mónica, como una disociación en el sujeto histérico, tanto en la mujer como en el hombre. Tenemos que hablar como sujeto histérico. Como que si estuviera dividido. Como que hay una parte de mí que se muestra y de la cual yo soy consciente, pero hay otra parte de mí que también se muestra en mis actos, mis acciones, en mis síntomas, por eso lo de verdad o simulación. Porque, claro, no es una simulación. El sujeto parece y es una realidad, digamos, ¿no?, para esa persona. Claro, nos la muestra. Pero es como si no fuera con esa persona, como si, ¿no? Me acordé de esa frase de Simpson que dice, he sido yo, ¿no? Es decir, como yo hago las cosas y luego digo, pero yo no fui. Como que si no me hiciera cargo... Me he extrañado yo mismo, ¿no?, de que he sido yo. Claro, y porque te lo dice otra persona, sino el sujeto no es consciente de haber llegado a ese lugar en el cual se manifiesta una contradicción o una acción determinada. Por ejemplo, nosotros no lo ilustramos muy bien en el caso de que la estructura histérica utiliza la dramatización y la seducción. Por eso decimos que no es solo algo patológico. Un actor, un presentador de televisión, tiene utilizar también ese mecanismo de engrosar un poco esas características de seducción o de dramatización para llamar la atención del espectador. Pues el histérico vive un poco así, seduciendo, dramatizando para atraer a los demás. Y una vez que atraigo a los demás, es como que yo no sé por qué he llegado a esa situación. Como si no fuera conmigo, como si fueras tú el que te has querido acercar y no la que yo te he atraído. Entonces, pasa como esa disociación. Es decir, la persona actúa o muestra unas señales, pero no es consciente en absoluto de que lo está haciendo. A diferencia de un actor que sí lo interpreta, pero la persona que lo está sufriendo, digamos que deja asomar una serie de señales o comportamientos que no es nada consciente de que lo está haciendo. Exactamente. Además, ya hemos dicho en otras oportunidades, que todas las acciones de una persona, del sujeto, todas las acciones que se expresan en la realidad, los sueños, los síntomas, mis palabras, mis acciones, tienen que ver con mi deseo inconsciente, con mis deseos sexuales, con mi forma de relacionarme con los otros. Entonces, claro, esos síntomas o esas acciones que lleva a cabo el histérico con los demás, tienen que ver con esa sexualidad reprimida y esa sexualidad que no quiere reconocer. Esa sexualidad donde todavía no hay esa diferenciación entre un sujeto femenino y un sujeto masculino. Es como si fuera una pregunta sobre qué es una mujer la que se plantea en esta situación. Entonces, ponemos el caso de una señora que se ha ligado a un señor, que lo lleva hasta la cama, y una vez que está en la cama, dice, pero tú qué haces aquí. Yo no te he invitado a mi cama, pero qué barbaridad, cómo eres, hay que ver. Como esa escena dramatizada donde el señor dice, no, perdona, tú me has invitado, tú me has traído hasta aquí, toda la noche me has estado insinuando que tú deseabas esto. Y luego ella como que se sorprende de ese desenlace que acontece y repudia todo lo que le lleva a su deseo. Entonces nosotros decimos, en la investigación que realiza el psicoanálisis de estos hechos, que la histérica tiene un deseo insatisfecho, es decir, que goza de esa insatisfacción de su deseo. No es que no goce, goza de esa manera, es decir, en la insatisfacción. No tolera la satisfacción, porque entonces le pone en juego esa represión, eso de lo que no quiere saber. Es decir, ha aprendido a disfrutar del no deseo, o de la no satisfacción. De la insatisfacción, de que se frustre, de eso que no llega a término. Disfruta de la frustración, disfruta de esa frustración, ha aprendido a hacerlo así. Deseo insatisfecho. Entonces, claro, a veces tú piensas, ¿no? La bondad de los demás, o el psicoanalista que le quiere curar, quiere ayudarle a realizar sus deseos, a materializarlo. Error. No quiere la materialización. Antes, ¿no? Para que ello acontezca, para que pueda tolerar sus deseos, tiene que hacer ese trabajo psíquico de transformación para no reprimir sus expresiones de la sexualidad, para no reprimir sus deseos, porque no quiere saber nada de sus deseos. Porque saber de los deseos, ¿qué quiere decir? Que tengo que aceptarme como un sujeto dividido, que tengo que aceptar esa diferencia entre la sexualidad masculina y la femenina, y por tanto, que tengo que aceptar esa, ¿no? Esa castración, ese límite, esa ley que divide nuestro aparato psíquico. Entonces, toda enfermedad neurótica es como una separación de esa ley que para la mayoría de las personas, para la normalidad, hemos incorporado, hemos aceptado, y que en estas patologías vemos como no hay una aceptación, una incorporación de esa ley que constituye los sexos y que permite el despliegue de la relación. Qué importante, Elena, entonces, ¿es esa madurez en la sexualidad infantil? Claro, decimos que la sexualidad del adulto es como esas tendencias que nosotros han conformado nuestra sexualidad infantil, cómo luego se expresan. Es decir, cómo luego se tienen que transformar en acciones y comportamientos adecuados a la realidad. El niño no tiene en cuenta la realidad, el niño tiene en cuenta solo lo que le surge, solo sus pasiones, por eso los adultos tienen que ayudarles con la educación y con su presencia, ayudarles a moderarse, ¿para qué? Pues en primer lugar para poner a salvo al niño de sus propias conductas, ¿no? Pues el adulto tendría que poder tener en cuenta esa realidad intersubjetiva de las relaciones con los demás, cosa que el neurótico no puede, el neurótico huye a la fantasía y se relaciona con las personas y con sus objetos amados en la fantasía, entonces hay un contacto con la realidad que pierde, ¿no? Y que es lo que le pasa también a la histérica. Y otro mecanismo que me gustaría destacar, porque tiene mucho que ver con la salud, con la salud biológica y orgánica, con esas consultas reiteradas a los médicos, es que en la histeria se utiliza el mecanismo de conversión, quiere decir, que eso que nos pasa, yo hablo contigo y me pongo contenta cuando me dices algo, me enfado cuando me dices algo y lo puedo expresar, mira Mónica, no me ha gustado esto que me has dicho o me ha encantado esto que me has dicho, es como el histérico no lo puede expresar, no puede expresar lo que siente en una determinada situación con una persona y lo expresa somáticamente, se pone colorado, hay un ejemplo que dice, claro, la mujer no quería que su hija se casara, entonces va a paralizar su mano como el acto de detener a su hija para que no se casara, en lugar de decir, no te cases y cambia no lo verbaliza, no tiene esa facilidad de verbalizar sus emociones. Tiene esa dificultad en la simbolización, el lenguaje es una simbolización de nuestro proceso psíquico. Elena, entonces hay muchos casos más de los que pensamos de personas histéricas, lo que pasa es que nosotros al decir histérico siempre nos vamos a otra cosa que no tiene nada que ver, pero hay muchísimos casos y sobre todo muchos grados, yo creo que casi todos tenemos cierto grado de histeria. Exactamente, muy interesante esa apreciación, en el sentido que no podemos considerar que sea solo un proceso patológico, es un proceso, un mecanismo que todos podemos utilizar. Lo patológico es cuando solo usamos ese proceso, es decir, cuando no puedo hablar y presento molestias estomacales porque es mi estómago el que procesa mis emociones y tengo que ir al médico y le digo, mira el doctor que me duele el estómago y te hace todas las pruebas y te dice, mira, su estómago está perfectamente, señorita, pero sin embargo a ti te duele el estómago o tú tienes una parábesis en la cara y tú vas y te dice, mira, los medios de tu cara están perfectamente yo sé que usted tiene dolor, señorita, pero entonces en esa cuestión no hay lesión orgánica, pero si hay dolor, si hay manifestación corporal y eso es por el mecanismo de conversión. Es muy interesante porque además cuando nos pasa algo así el médico ya nos llega y dice, bueno, pues está perfectamente, será el estrés y ahí ya no sabe. Se ha corroto. Muchas veces decimos, pero si yo no tengo estrés ahora mismo, no tengo, claro, y es otro tipo de dolencia la que tenemos en este caso como acaba de nombrar y es importante, Elena, averiguar, llegar al fondo de la cuestión para poder resolverla. ¿Se está a tiempo cuando una persona sufre estos síntomas y ya es mayor? ¿Se está a tiempo de curar? Por supuesto, a cualquier edad, en el sentido que el aparato psíquico no está estropeado, no funciona. Lo que tenemos que ayudar es, como tú bien has indicado, tenemos que incorporar el concepto de inconsciente en nuestra vida, que lo tenemos apartado, no lo hemos incorporado todavía, no nos damos cuenta de que el psicoanalista es ese espacio donde uno va a ocuparse de esas cosas que nos pasan sin que uno lo sepa, pero que se expresan en tu vida, en lo que te pasa en la vida, estás expresando esa otra parte de ti que es desconocida para ti hasta que vas y utilizas ese método de conocimiento. O sea, a cualquier edad es aplicable ese método porque a cualquier edad estamos expresando nuestra sexualidad, nuestras relaciones con los otros y también los conflictos en la expresión de las mismas, es decir, los rechazos que expresamos a tolerar ciertas cosas en nosotros que no coinciden con nuestra moral. Se trata de eso, nuestra moral no acepta ciertos deseos que hay en nosotros. Eso ocurre mucho, que no estamos de acuerdo con una situación pero tampoco somos capaces de verbalizarla y al final nos quedamos así paralizados. Bueno, pues existe por supuesto tratamiento, terapia y Elena las tiene. Lo que pasa es que aquí no nos va a dar tiempo de hablar de todas ellas pero la buena noticia es que pues la tenemos a ella para cuando queramos así que le vamos a poner su página web compañeros como siempre para facilitar a todas las personas que nos estén viendo y puedan sentir y puedan sentirse identificados con esto que hemos contado cuando no somos capaces de verbalizar algo cuando estamos ahí y nos bloqueamos muchísimo y sufrimos en el fondo ¿verdad? cuando pasa esto. Bueno, pues ahí tenemos esa página de elenatrujillo.es y el teléfono directo para que ustedes se puedan ponerse en manos en de Elena Trujillo es el el 626-67-3322 Elena Trujillo psicoanalista de Grupo Cero ayudando a tantísimas personas donde bueno, otros no llegan el psicoanálisis si lo hace te mandamos un beso muy grande gracias amiga y compañera por estar con nosotros una vez más un beso muy grande a todos y buen día de trabajo nos vemos muy pronto igualmente gracias